¡Ajá! ¡Las encontré! Así que están jugando desde temprano. ¡Ajá! ¡Qué interesante este libro! ¿Verdad, Balita? ¡Ajá! ¡Abrilita es una muy buena lectora! ¡Oh! ¡Vaya! Así que hoy estás platicona. Bueno, Abrilita, tú puedes seguir jugando un momento más. Y me voy a llevar a Balita. ¡Ay! ¡Pues nos tenemos que arreglar, Balita! ¡Vente! ¡Vamos arriba! ¡Ya, ya! ¡Tranquila! ¡Enseguida vas a volver con Abrilita! ¡Toma! ¡Entretente un rato con pizza! ¡Mmm! ¡Qué bonita niña! Así, sonriente. ¡Hoy nos vamos a cambiar de ropita! Sé que te encanta la ropa con jirajos. ¡Pero hoy vamos a prepararnos para un evento especial! Es el cumpleaños de nuestra tía y la celebración de Halloween. ¡Faltan algunos detalles que tenemos que terminar el día de hoy! ¡Vamos a retirar tu ropita! ¡Vamos a retirar tu ropita! ¡Tranquila! ¡Vamos a retirar tu ropita! Vamos a ver, saca todo ese airecito, oh, ya salió, te va a encantar la ropita que vas a usar hoy, pero primero que nada vamos a cubrir tus pies. Escogí un pantaloncito lila para ti, sé que es de los colores que más te agradan, miren nada más esa barriguita, y tarán, esta blusita la usó abril el año pasado, y como es tradición, las hermanas mayores heredan a las menores. Vamos a ver, una manita por aquí, y la otra acá. Ay, qué guapa, qué bonita. ¿Te gusta? Heredar la ropa es una especie de tradición en nosotras. Tú te ves muy bonita, pero dame un momento, voy por el cepillo para poder arreglar tu cabellito. Y me encantaría ponerte calabazas, pero no tenemos, ¿qué te parecen unas zanahorias? Y además un broche de conejito, va perfecto para ti bebé. Ya terminamos, Hugo, ya estás lista y preparada. Podremos salir sin que te dé frío, estarás totalmente protegida por mi amor y por Abrilita. Llevar la ropa de tu hermana mayor hace que ella te acompañe a todos lados. Y ya que tiene su aroma, estoy segura que vas a estar tranquila mientras yo me encargo de ella. Quédate con Abrilita un momento más en la cama mientras yo termino de preparar todo lo que falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!